¿Qué tal MexiGamers? Gracias por sintonizarnos. Sean bienvenidos una vez más a esta edición de las Instantaneous, las cuales corresponden al 21 de agosto del año 2019. Les tenemos noticias muy interesantes en el ámbito de los videojuegos. ¡Comencemos! Xbox Game Pass. Llegan 7 nuevos títulos con bombazo incluido. Microsoft ha dado un auténtico bombazo en la presente edición de la Gamescom 2019, en Colonia, Alemania. Ya que en su Inside Xbox ha revelado 7 nuevos títulos, los cuales estarán incluidos en el servicio Game Pass a partir de estos días. A continuación te mencionaremos cada uno de los títulos, la plataforma y la fecha en la que estarán disponibles. Para el 19 de agosto tendremos Age of Empires Definite Edition, Game Pass PC Ultimate. Devil May Cry 5, Game Pass Consola Ultimate. Stellaris, Game Pass Consola Ultimate, próximamente en Game Pass PC. Para el 22 de agosto tendremos Ape Out, para Game Pass PC Ultimate. Kingdom Come Deliverance, Game Pass Consola PC Ultimate. Para el 27 de agosto tendremos Bird's Tale 4, Director's Cut, Game Pass Consola PC Ultimate. Y finalmente para el 30 de agosto tendremos Blare Witch, Game Pass Consola PC Ultimate. Así que, ¿qué esperas Mexi Gamer? Ponte a jugar estos fabulosos títulos desde tu consola o PC. Final Fantasy VIII Remasterizado debutará más pronto de lo que crees. El videojuego de Square Enix celebra su 20 aniversario, debutando el 3 de septiembre en las diferentes plataformas de la actual generación, con una excelente remasterización del título de 1999, publicado en aquel entonces por el independiente Square Soft para la PlayStation original. En este título, los jugadores se pondrán en los zapatos del recluta Sid Squall Leon Hart y la inalcanzable luchadora de la resistencia Rinoa Hertley, quienes tendrán que trabajar codo a codo para salvar al mundo de la poderosa y temida nación militar de Galvadía. A continuación te describiremos las mejoras que presenta la remasterización de Final Fantasy VIII, las cuales harán que esta experiencia de juego sea aún más gratificante que la última vez que disfrutamos del título. Asistencia de batalla La capacidad de tener siempre HP y ATV al máximo y desencadenar pausas de límite en cualquier momento. Sin encuentros Una opción de encuentro con el enemigo que permite a los jugadores disfrutar de la historia sin interrupciones. Por 3 de velocidad La posibilidad de jugar el título a una velocidad superior para disfrutar de una acción desenfrenada. ¿Qué te parece MexiGamer? Te invitamos a visitar nuestro sitio web mexigamer.com En él podrás encontrar el enlace para preordenar este fabuloso videojuego. Ya hay fecha oficial de Witcher para Nintendo Switch. El juego desarrollado por CD Projekt ya tiene fecha de lanzamiento y estará disponible para varios idiomas, entre ellos inglés, español, portugués y francés. Sigue al asesino de monstruos mercenarios, Geralt de Rivia, mientras viaja a través de un continente devastado por la guerra e infestado de monstruos. Navega por mar abierto, sumérgete en busca de artefactos perdidos hace mucho tiempo o galopa hacia el combate. El mundo de The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition invita a ser explorado. A partir de hoy puedes preordenar y precargar el juego para la consola Nintendo Switch. No podrás jugarlo hasta el 15 de octubre del 2019, pero el juego se cargará en tu sistema después de la compra previa. Es una forma súper rápida de comenzar a jugar el día del lanzamiento. ¿Y tú MexiGamer, ya estás ansioso por derrotar a Trolls y Brujas? Se revelan todos los icónicos personajes invitados para Mortal Kombat Pack en Mortal Kombat 11. Warner Bros. Interactive Entertainment and NetherRealm Studios, hoy 21 de agosto de 2019, lanzaron un nuevo tráiler de Mortal Kombat 11, el cual revela los últimos dos personajes invitados para unirse al gran repertorio del Kombat Pack, incluyendo a Terminator T-800 con la semejanza del actor Arnold Schwarzenegger de la próxima película de Sky Dance y Paramount Pictures, Terminator Destino Oculto, junto con uno de los supervillanos de DC más emblemáticos y reconocibles. Nos referimos a The Joker. El nuevo tráiler brinda un primer vistazo y fechas de lanzamiento para todos los futuros personajes disponibles en el Mortal Kombat 11 Kombat Pack. Cabe señalar que Terminator T-800 estará disponible el 8 de octubre. Por otra parte, The Joker estará disponible para el 28 de enero. MexiGamer, ¿qué te parece la inclusión de estos magníficos personajes? Te invitamos a leer la nota completa en nuestro sitio web. Con esto hemos terminado una nueva edición de las Instantaneous. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir con tus amigos, darnos un like y dejarnos un comentario. Gracias, hasta la próxima.